Apenas más, pensaba que nos íbamos a quedar aquí en navidades. ¿Una cucaracha? ¿Dónde, dónde? Que me da mucho asco, que me voy a desmayar. No, mujer, que en el suelo no. Mira la tele, que van a salir dos niños de Quito. Pues qué bien, vamos a escucharlo. Un aplauso para los chicos. ¡Vamos a tocar! ¡Andele David, pínchemelo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo, no, baby! ¿Tú tienes otro lado? ¡No! ¡Apá! ¡Apá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!